Por segundo año consecutivo, desde el Departamento de Comunicación y Marketing del Club Argentino, organizamos esta colecta de sangre y médula ósea, en lo que es el marco del mes del donante de médula. Estas actividades siempre, enmarcándolas en el sentido que nosotros decimos que la institución tiene un sentido social, además de deportivo, y laburando siempre en conjunto con nuestra asociación mutual para llevar adelante este tipo de actividades y de campañas. ¿Será mañana a partir de qué hora y hasta qué hora? Mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 en Decano, el salón que tenemos en nuestro complejo polideportivo. Como ya hemos difundido en estos días, la idea es que se inscriban a través del link que tenemos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram también, que es de la página de Cudayo, para solicitar un turno acorde al horario que les quede conveniente. Hablamos, antes de realizar la nota, que aquellos que no se inscribieron, mañana pueden presentarse para ser donantes. Sí, la idea es para una mayor organización de los chicos de Cudayo, es que se inscriban previamente, pero por supuesto que si alguien quiere acercarse mañana y ver si tienen la posibilidad de donar, será bienvenido también, seguramente se organizarán para que pueda realizar la donación. Bueno, por supuesto que nuestras cámaras, este medio va a estar allí presente, acompañando y siempre tratando de fomentar este acto solidario que salva vidas y que todos los años nos podemos sumar. Sí, es como hablábamos detrás de cámara con vos, a lo mejor es media hora, sinceramente, y bueno, en mi caso también soy una de esas personas muy impresionables, pero como decíamos con vos, tripa corazón y tratar de colaborar y ser solidario con el resto, que hay mucha gente que puede estar necesitando y está bueno, en un acto de solo media hora poder ayudar a alguien más, está bueno. Y también importante que es una institución Cudayo que le da seguridad a la gente que son muy expertos y preparados en esta materia. Sí, trabajar con ellos sinceramente es un honor, por así decirlo, y nos llena de orgullo que se acerquen hasta nuestra localidad, sabiendo la cantidad de trabajo que tienen ellos y el ritmo que manejan diariamente, enseguida estuvieron predispuestos a sumarse a esta movida que estábamos realizando desde acá, desde argentino. Así que bueno, esperamos que la gente nos acompañe, responda y se sume a esta colecta. Gracias. 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 Gracias.